Ahora ya tienes que dar la aspirina Ya tienes que dar la aspirina Porque ahora ya te dice ella Que me duele la cabeza Y tú vas con una aspirina Toma mar y vida Pero si me duele la cabeza Y dices tú pues se toca Coño que se casa uno y se perdió todo Casaste y perdióse todo ¿No acuerdas? Llegabas a casa de preballar Cansado Quieres tener algo, no, estoy agotado Y decía que ya tengo Hagate un café vida, hagate un café Y mis galletines, hagote algo Y ahora llegues a casa Reventa un orquesta descargando el equipo Y la virgen vendiendo patatitas Y la de Dios Y dices vaya gana que tengo de un café Y dice ella Y yo también vida, haz otro pa' mí Como cambia la cosa Vamos con la mina de la camocha Es que si me quito pierdo cinco mamá Es que no es que no så a ti Y del Sabino No marcha Que no somos caricas O también yo también Dicen que va bajo el mar La mirada de la atmósfera La mirada de la caloria Dicen que va a llorar Y que a veces los mineros Siente y le pones para amar Por eso en la vida Si oyes ti cantar Pobres de aquellos Marineros Que era vallar Sin riego En la inmensidad Pobres de aquel marinero Que muere siempre Solo En la tempestad En la tempestad La Vinal De la De la Calvo Dicen que Va a más o el mar Dicen que Y a veces Los marinero siempre me hizo explotar por eso en la coroa si oyes de cantar con él y aquel minero que trabaja sin miedo a la piedra llegar poder de aquel minero que muera siempre solo luz en la oscuridad así llega caminar y el mar no 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 ya no 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 Hola Tefe, te lo paso.